Natalia Benacio, decía. Sí. ¿No? Entonces, bueno, todos aplaudimos, acá qué bueno, qué bueno, se ganó en pasajes con destino a elección. A cualquier punto del país. Dentro del país, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro del país, pero bueno, está buenísimo. ¿Cuándo lo pueden llegar a usar? Bueno, puede ser ahora las vacaciones de invierno, puede ser por ahí más adelante, hay que coordinarlo, pero, digamos, también es de alguna manera elección. Sí, sí, sí. Y bueno, y acá están. Acá están. Acá está la ganadora y sus padres. Así es. Así que vamos a su encuentro. Bienvenidos. Pero felicitaciones, mi querida. ¿Cómo andan? Muy bien, contentos. ¿Todo en orden? Sí, muy contentos. Che, bueno, caramba. Gracias por haber venido. Gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Gracias por participar también. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo te cruzaste con esta posibilidad de entrar al sorteo? De compartir historias de amigos en común y dije, bueno, voy a participar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Justito estábamos tomando mate con mi mamá. Y salió ahí tu perfil de Instagram. Qué bárbaro, che, qué... Ah, perdón, pensé que me lo estabas alcanzando. Y ellos ya lo habían anunciado antes que salía el viaje y no era para nosotros. Al mediodía, un rato. Pará, 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 ¿cómo es el tema acá con tus papis? O sea, que yo les dije que si ganaba el viaje se los regalaba a ellos. Antes de que... No se sabía el día. Estaba asustado. Hoy el fin de semana vuelve el seguido de invierno otra vez. Así que a tenerlo en cuenta. Así, sí. ¿Ustedes son de acá, de Paraná? Son de acá. Sí, somos acá. Sí, bien. ¿Y destinos pensaron algo? No, están ahí. Estamos viendo. Bien. Norte o sur medio... Ahí estamos analizando la jugada. Analizando el paquete. Aceptamos sugerencias. Aceptamos sugerencias muy buenas. Eso está muy bien. ¿Son de viajar seguido por ahí o no tanto? No tanto. No tanto. Bueno, es una linda posibilidad, ¿no? Está bárbaro. Justito, por favor. Recién mirábamos en el móvil la calidad de los coles nuevos que tiene. Se está viendo también. Una cosa de un lujo esa. Realmente es espectacular. Para hacerte un viaje largo... Sí, en los colectivos, a Mar del Plata, viajé así, más familiar y cosas así. Bien. Qué buena onda, loco. La verdad, qué bueno la nena, que ahí se la jugó. Dijo, mirá, si yo llego a ganar el premio para ustedes. Así fue. ¿Qué tal? Y ganó. Y bueno, ¿y por qué pensaste en los papis para el premio, digamos? Y porque nunca se les da la oportunidad de salir a viajar porque somos tres hermanas, entonces siempre priorizaron lo que serían nosotras y bueno, nunca tuvieron oportunidad. Ya, mirá vos qué bien. Sí. Es una parte de volverle. Está muy buena la idea. Está muy buena la idea. ¿Qué edad tenés vos, Natalia? 23. ¿Y tus hermanas? La más grande, 32, y la otra 27. Bien. Ah, están ahí. Sí, claro, ahora ya. Pero vos sos la más chica y tuviste este gran gesto. La Benjamín, la Benjamín de la familia, ahí cumpliendo con los papis y un acto de arrojo, de generosidad, de desprendimiento, porque tranquilamente hubiera podido decir, no, lo hubieras hecho yo con una amiga, ¿me entendés? Claro. O con alguien y chau, nos vemos. O ella con su padre. O ella con alguno de los dos, claro, porque el sorteo era por el día del padre, ¿viste? Claro, claro. Pero no, en este caso, ahí. Así que, ¿y qué haces? ¿Estudias, laburás? Sí, estudio. En biogegnería, en oro verde. Mirá, justo que salíamos de... De oro verde. Por eso estaba tan empapado el padre. Ah, el hombre. Y el hombre trabaja... La oferta. Me contaron que el hombre trabaja medio por la zona, ya, para el lado de Colonia Ensayo. ¿Puede ser o no? Sí, en el hospital, Fidane. Pero fíjese, ahí vinculado a la salud. Sí, sí. Tengo a mi amigo Alejandro Bertossi, que es médico, que cada tanto... Bueno, no sé si sigue ahí fijo, pero el hombre sigue atiendiendo ahí. Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Por lo menos un tiempo lo vi. Bien. Espero que siga, entonces. No estoy en contacto directo. Si se va a jubilar, que avise. ¿No es cierto? Claro. Bueno, muy bien. ¿Y la señora? Yo soy jubilado docente. Jubilado docente. Igual que mi mamá. Estoy metiendo mucha autorreferencia. Sí, veo. No sé, estoy abusando hoy. Porque un poquito está bien, pero ya es demasiado y ya es como muchísimo. Así que bueno, destino todavía no sabemos. No, no, no. Fecha más en primavera. Más en primavera. Bien. Y ahí se la veía. ¿Ha ganado cosas por internet, por redes sociales en algún momento? No, nunca tuve eso. Nunca. Nunca había ganado nada. No, no, no. Esta fue tu primera vez. Sí. Qué grande, bueno. Enhorabuena. Sí, tal cual. Es una sorpresa muy linda, una sorpresa linda. Es una linda sorpresa. Sí. El último viaje para ustedes o como familia o para ustedes como matrimonio, ¿cuándo fue? Hace dos meses. Ah, bien, bueno. Tienen ahí. No hace tanto. No hace tanto. No, yo dije, bueno, me van a decir antes de la pandemia, ¿viste? Claro, no. Pero bien. Semana Santa. Ah, Semana Santa. No, re bien. A la de un amigo. No, con un amigo fuimos a Córdoba. Ah, con un amigo a Córdoba. Bueno, bueno, bueno. En este caso podría ser, entonces aceptan sugerencias. Puede ser al norte, puede ser al sur. Puede ser para el lado de Mendoza. Mendoza, sí. Bariloche. También se pone lindo. Yo creo que no hemos ido al sur, no. Ah, claro. Al sur, a Patagonia no conocen. Yo de chico sí, pero de grande no. Mira, bueno. Bariloche fui al viaje de estudio. Bariloche, claro, quedó ahí en quinto año. Claro, para esa época debe haber cambiado un poco. Claro, capaz que, ¿viste? Yo les sugerencia sería que lo que más por ahí cuesta uno al bolsillo personal, aprovechen ahora esta instancia que se desligan de abonar un pasado. Eso, claro. Ténganlo en cuenta. Por ahí estos viajes son tan largos y a veces muy costosos para el bolsillo. Y ahora que viene a Ribeño, vamos a aprovechar, claro. Claro. Por eso mismo. Es una muy buena idea. Bueno, gente, gracias por acercarse. Vamos a tomar contacto con el bolsillo otra vez. Nuevamente, con Dalila Luquezzi, que está trabajando justamente en una de nuestras unidades de Flecha Bus. Totalmente. Y bueno, la saludamos. Y tiene más cosas para contarnos, seguramente, ¿no es cierto? Sí, seguro. Dalila, adelante. Hola, Facu. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto, dale. Hola, Facu. Hola, Ara, ¿me escuchan? Sí, de 10. Ahí te vemos arriba del col. Bien, sí, nos encontramos ya en la unidad de Flecha Bus, ya nos estamos dirigiendo al canal para reencontrarnos. Exacto. Estamos ya con el chofer, también estamos con la gente de Flecha Bus. Si les parece, empezamos ya a charlar un poco de todos los beneficios de viajar con Flecha Bus. Bueno, sí, 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 sí. Vamos a la parte comercial, un poquito a la venta. Bueno, la primera distancia era mostrarles el coche y a qué se sumen nuestros clientes cuando eligen la marca Flecha Bus. Principalmente para ir al destino Bariloche, del cual están asignadas estas unidades, por una cuestión de distancia, por una cuestión de cantidad de horas de viaje, por una cuestión de calidad también a la hora de viajar. Así que, nada, salimos todos los días a las 7 de la mañana, desde la terminal de Paraná a Bariloche. En julio, mayormente, digamos, sumamos la cantidad de frecuencia y estamos viendo, analizando la posibilidad de ya incrementar y poner refuerzos. Porque estamos viendo que el destino Bariloche es uno de, como siempre vemos, los más elegidos por una cuestión de vacaciones de julio. Lo hablábamos a veces en notas anteriores que la posibilidad de tener en carpeta y en agenda una posibilidad de hacer una vacación entre 7, 10 y 15 días, también el que lo pudiera hacer, hace que el destino Bariloche sea uno de los destinos elegidos, como también lo son un poquito los que son más lejos. Salta, Corrientes, bueno, Mar del Plata y después, bueno, la gente viaja de todos lados. Bueno, hablábamos hoy, ¿no?, de las recomendaciones que deben tener los pasajeros, ¿no?, a la hora de subirse un micro, que quizás es la mayor incertidumbre. ¿Le puedo consultar? Sí, sí, a ver, que estamos en el semáforo en rojo. Ahora que estamos en el semáforo en rojo. Bien, ¿qué es lo que usted recomienda que deben viajar los pasajeros cuando suben a un flechabús? Sí, cuando suben al flechabús tienen que subir a cualquier micro de larga distancia o media, tienen que subir con el boleto, con el DNI y con el abrigo. Generalmente la gente se suele olvidar de que arriba de los micro se prefiere ir con un ambiente más fresco por el tema de la ventilación del mismo. Bueno, eso sería lo básico. Viajan con menores tener el permiso, ¿no?, que es importante cuando viajan con menores de edad. Sí, sí, exactamente. Cuando se viaja con menores de edad hay que traer todos los permisos, ya sea de la madre o el padre, según las edades, porque cambian los permisos, de acuerdo, si son mayores o menores de 13, 14 años, perdón, y si son mayores de, obviamente, 18, no necesitan ningún tipo de permiso. Bien, perfecto. Ya volvimos a retomar el viaje, ahí lo repasaba, ¿no?, la importancia del DNI, si son menores tener los permisos de los pares y también viajar con los pares a partir de cierta edad es bastante importante y, bueno, y el boleto también que es importante a la hora de subirse un micro. Bueno, nos contabas, ¿no?, bueno, viajar a Bariloche cómodo, más de 30 horas o también, ¿no?, otros beneficios. Sí, 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 nosotros siempre hacemos foco en, primero, la planificación, poder planificar un tiempo, un viaje con tiempo, que hace la posibilidad de elegir algunas de las butacas que son más cómodas, algunos beneficios que tienen que ver con descuento, nosotros contamos con descuento, comprando 30 días, 30% de descuento, comprando con promociones ida y vuelta, siempre hay un beneficio, no es lo mismo sacar un pasaje de ida que comprar la ida y la vuelta. Tratamos de que lo hagan así por una cuestión de que, obviamente, queremos que vuelvan con nosotros, llevarlos, traerlos. Estas recomendaciones que dice Carlos son fundamentales. Nosotros, aparte de que viajen con nosotros, queremos que viajen bien y que sufran la menor cantidad de eventualidades posibles. Entonces, estas cuestiones que menciona Carlos que tienen que ver con la documentación, no solamente individual, que todos tenemos para viajar o hacer algún trámite del documento, la cuestión es de los menores, que parece ser que no se le da mucha bolilla, pero es fundamental, tiene que ver con la trata de personas. Nosotros hacemos mucho hincapié en esas cuestiones. Nada, son cuestiones a tener en cuenta, muy relevantes. Y bueno, después, bueno, el beneficio. Después ya le vamos a encontrar un poquito de los atributos de la butaca, del coche, que ya lo estuvimos mencionando anteriormente. Pero bueno, los otros puntos de venta, siempre predispuestos, con la atención casi las 24 horas para decirles a ustedes, también los canales web y las aplicaciones. Sigan las redes sociales, que ahí se van a enterar de un montón de promociones. De Chauz, Zenit y todo el grupo de empresas que tiene la empresa. Bueno, ahí van saliendo cosas, siempre. Bien, bueno, te agradezco. Pacu, si te parece, ya nos encontramos afuera del canal. Los veo, los veo, los veo ahí, los veo ahí en la puerta. Me parece que voy a tener que ir a ver yo, a cerciorarme de la calidad del vehículo, a charlar con los muchachos ahí un ratito también. ¿Qué les parece la idea? ¿Aprovechamos que están ahí? Bien, bien, sí, por supuesto. Sí, te esperamos en el micrófono. Dale, perfecto. Ahí voy para allá. Dale. ¿Algo para allá? Dale, vaya a manejar. Ya vengo enseguida, voy a mirar, había ese control de calidad, que se llama. Lo vamos a hacer acá. Muy bien. Ahí venimos, ¿eh? Enseguida. Bien, ahí veíamos, ¿no? La gran confortabilidad que tienen estos vehículos y que, bueno, que ustedes van a poder aprovechar. Es una gran oportunidad la que está brindando en este caso Flecha Bus y Zenit en este convenio con Canal 6. Y ahí se está viendo, ¿no? Se está viendo. Se tiene para que la gente viaje con Flecha. Y lo recomendable siempre es, como te decía yo, de traer su documentación, de traer su abrigo y tratar de no llevar bolsos ni equipaje grande arriba del micro, porque recordemos que eso es un proyectil en un caso de accidente o de una frenada, no solamente de un accidente, de una frenada de golpe, de improvista, sale en el porta equipaje, en un bolso y puede dañar a cualquier pasajero. Entonces, es bueno que la gente considere esas cosas que por ahí se encaprichan, que quieren llevar sus equipajes arriba del micro. Para eso está la bodega, va con un ticket que le pegamos, que es un seguro, el equipaje va asegurado. Y bueno, así que esa sería una recomendación a tener. Y bueno, tener cuidado siempre, tener un poco de paciencia también. La gente está muy impaciente por llegar y a veces tenemos improvisto en la ruta, que es la neblina, el tránsito, el estado de la ruta. Hoy hay que, vivimos muy acelerados las personas, queremos llegar lo antes posible y todo tiene su tiempo. Bien, bueno, le agradezco y bienvenido señor Facundo Valanti al micro de Flecha Bus. Bienvenido a la Argentina, gracias querida. Bueno, escuchame, qué olor a nuevo que hay acá adentro. Es espectacular, mirá lo que son estos coches, es fantástico, la verdad. Increíble, así que nada, felicitaciones. Y un poco veníamos escuchando también, mientras venían para acá, todas las explicaciones del caso, todas las recomendaciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo anda, amigazo? ¿Qué dice? Lo saludo. ¿Todo bien? Un placer. Bueno, para esos viajes largos, vamos con el compañero al lado. Y estoy mirando acá atrás la situación de descanso que tenemos, esencial también, ¿no? Para los viajes muy largos, ¿o no? Sí, sí. Sí, estas unidades son modernas. Bueno, ya hace bastante año que la empresa compra estos micros con la cama para descansar acá atrás, con sus colchones, y bueno, en los viajes largos, después de hacer nuestro trabajo, descansamos ahí, porque bueno, hay que estar siempre muy despierto, tenemos que tener los reflejos siempre atentos, entonces es buenísimo poder descansar estirado el cuerpo. A veces no dormí, a veces solamente estirás. Claro, lo pasás. Exactamente. Y bueno, una cosa que te quería comentar también, que está bueno que traigan por ahí algún pasajero, la almohadita. Ah, la almohadita siempre. Una almohadita, siempre acompaña, ayuda a descansar mejor, hace que el viaje no sea... A pesar de que estas butacas son fantásticas, o son butacas nuevas, reclinan muy lindo, pero siempre una almohadita, ¿viste?, para la nuca o para la espalda a veces. Esas que son tipo cuecieras, ¿sí? Exactamente. Esas vienen bien, ¿no? Esas vienen muy bien, sí. Aparte la desinflada, la ponen en la cartera y chao picho. Totalmente. Bueno, y el equipamiento, bueno, ya hemos escuchado también, ¿no? Cuando estábamos allá, en el primer contacto, toda la modernidad, el amigo nos contaba, en cuanto al equipamiento, control de carril, última tecnología, como traen los autos cero kilómetros. Sí, en esta gama. ¿Eh? Exactamente. Sí, sí, tienen sensores de carril que van señalando la ruta, el camino, y en cualquier intervención de algo, el coche, digamos, se autocorrige y le da una advertencia al conductor que tiene que ponerse en el carril. Es una advertencia de sonido para parte con un vehículo de semejante porte, bueno, ya están acostumbrados, hace años ya que manejan y conocen ya las dimensiones, las tienen incorporadas a su manejo. Pero también es importante tener en cuenta que semejante bicho, entre comillas, también tiene que tener estas cuestiones de la tecnología, ¿no? Claro. Por qué no le decimos a Natalia, que es la ganadora, ¿eh? ¿Qué te parece? A Natalia que venga con los papis a mirar un poquito el cole, ella ganó el sorteo que hicimos el viernes, y la idea es regalarle estos pasajes a sus padres, ¿eh? Para que se vayan a pasear, para que disfruten, todavía no saben, Lucas, el destino que van a elegir. Ah, perfecto. No hay problema. Dice que se aceptan sugerencias, así que lo estamos medio pensando, venga, a dónde nos vamos, y el momento en el que lo van a usar tampoco está despenido del todo. Quieren que sea un poquito más en el tiempo de primavera. ¿Vos ya lo viste? Yo ya estuve con ellos hace el tiempo. ¿Qué tiene? ¿Vos qué piensas? ¿Le gusta el chocolate? ¿Le gusta el vino? ¿Qué le gusta? ¿El pescado? ¿Qué le gusta? Ay, me parece que tienen ganas de irse para el lado del sur. Bueno, listo, algo le vamos a recomendar. Me parece que tienen ganas de irse para el lado del sur. Me dio la sensación. Es como que no... Hace mucho que no visitan aquella parte del país. Así que, bueno, va un poquito por ahí. ¿Eh? Bueno, que vengan para acá entonces, Natalia y los papis, y ya seguimos de acá. ¿Eh? ¿Un ratito? ¿Ahora volvemos con Ara? Sí. Y bueno, vamos, ya volvemos. Dale. Muy bien. Bueno, ahí veíamos entonces las condiciones que tienen estas unidades. Y ya les iba adelantando, ¿eh? Mi compañero a Lucas, que bueno, es el gerente de algunos destinos que ustedes habían estado barajando. Así que ahora, si les parece, acompáñennos. Vamos a ir a visitar la unidad. Así que, si quieren, vamos. Esto es televisión en vivo para toda la teleaudiencia. Y justamente tenemos aquí... Pasen, pasen, pasen nomás. Tenemos aquí a los ganadores. Tenemos aquí a los ganadores justamente de este gran sorteo que ha hecho Canal 6 junto a Flecha Bus Zenit. Y allí se están retirando con Natalia y sus padres que ella, gentilmente, ha decidido regalarles a ellos este viaje que tienen previsto posiblemente hacerlo en septiembre. Ya se están acercando a la unidad que está aquí nada más, en calle Belgrano, al 45. Y van a entrar en contacto con el gerente, Facu también, que está ahí, con esta gran unidad, con muchas comodidades, de calidad, con todos los servicios que se requieren. Y con justamente las recomendaciones que daba el chofer, que también hay que tenerlas presentes. No viajar con bolsos tan grandes. Y seguramente Natalia y sus padres van a tener estas cuestiones presentes al momento de viajar y hacer uso de este sorteo, ¿no? De este gran sorteo que hemos realizado. Ahí lo pueden ver. Se está acercando la familia. Bien, bien. Es un día muy especial, sin dudas, porque justamente que una hija pueda obsequiarle a sus padres un viaje es muy lindo, también como gesto. Bien, Dalila. Los invito a que suban a ver la unidad. Ahí van a empezar a subir. Muy bien. Los padres con la ganadora van a empezar a conocer el nuevo micro de Flecha Bus. Mientras piensan el destino, me imagino que capaz el micro los va a hallar un poco, no, al destino. Capaz que les pinta, digamos, resolver, a ver dónde arrancamos de acuerdo a lo que les dicte el micro, ¿me entendés? Ahí cuando se sienten y vean lo cómodos que están, por ahí les sugiere algo de todo eso. ¿Vamos arriba? Vamos arriba, vamos arriba. ¿Vamos todos arriba? Vamos todos arriba. Hay lugar, el micro es muy cómodo. Ahí vamos. Ah, mirá qué lindo, mirá qué lindo que está acá del aire acondicionado también, ¿eh? Le parece, vamos con el chofer que nos vaya contando. Si nos quiere ir contando, bueno, los beneficios, ¿no? Para los ganadores del viaje de Flecha. Bueno, la unidad, bueno, cuenta con estos cinturones inerciales que le dan mayor seguridad. Ojalá que nunca lo tengamos que usar, ¿no? Este... Oh, permiso. Después le quería comentar que el cargador es del ICB, al lado de la boteca, que está abierto por esta tapita. Así que pueden ir conectados todo el tiempo. Bueno, las salidas individuales se cierran, se abren de aire para regular la entrada de frío a calor. Bueno, sí. ¿Tedícula, servicio, café, agua? Todos tenemos servicio minibar, tenemos agua, tenemos los televisores que están desplegados, cuando se apaga se cierran, así la gente no se golpea. El coco. Típico que te pegás la cabeza con la pantalla. Cuando acá se cierra, entonces no tenemos ese problema. Te evitas ese problema, exactamente. Es algo muy bueno. La separación de las butacas han mejorado un montón. Algunos micros más antiguos estaban más juntas, entonces no tenías tanta comodidad. Este es un servicio semicama. Es uno de los más bases. El de abajo, la parte de abajo es cama, que la butaca es más amplia, se reclina un poquito más. Por eso hay que comprar primero los pasajes. Ahí está la recomendación que yo les decía al principio. Con tiempo, eligen la mejor ubicación. Después van a ir abajo y se sientan. Y ustedes hacen el test drive justamente por eso. ¿Cuál butaca es más cómoda? Las recomendaciones son siempre esas. Con tiempo, para que puedan elegir. No es lo mismo sentarse ahí, que es una de las más buscadas. Esto es un secreto, no lo sabe nadie. Es la más buscada porque vos podés estirar los pies, tenés cerca el café, tenés cerca el agua, es lo más simple. A dónde va tu hija, entiendo que es tu hija, es un poquito más incómodo en comparación de esta, pero sigue siendo cómoda. Y aquella también, son las más buscadas. Es una de las más buscadas. Es una de las más buscadas. Es una de las más buscadas para él, dice que es alto. Claro. Pero para nosotros que tenemos más o menos una de esta altura normal. Señora, señora, ¿le molesta si me declino? ¿Le molesta si me declino? A ver, vamos a arreglar. A ver, guarda, guarda que tengo los micrófonos acá y todo lo demás. Esto para arriba, ¿no? ¿Te ayuda a hidargo? Ahí está. ¡Ey! Mirá. Son... Pero la comodidad es muy buena, Facu, que... ¿Cuánto me di, Facu? ¿1,80? 1,86. 1,86 entra cómodo divinamente en el micró... En este medio de corte, porque tengo los micrófonos acá. Pero bien, para alguien alto también son... Sí, sí, todo muy bien. ¿Usted sigue siendo bien o no? Sí. El espacio también es más amplio, ¿no? Es más amplio, sí, 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 la verdad que sí. Son cuestiones más cómodas. Despegamos abajo, si quieren, chusmeamos abajo. Es muy bueno el similcuero. Sí. El similcuero este es muy bueno, el tapizado. Porque por ahí vienen los guríes, el coche, te vuelca en alguna, ¿no? Situación, vos con un trapito húmedo ya lo dejás impecable, ¿me entiendes? Más estético, más acolchado. Más estético, más limpio, más fácil. Y bueno, estas cuestiones tienen que ver también con la... También a la hora de la limpieza, porque lo metemos... No es lo mismo limpiar un similcuero, que como bien decís vos, que una tela que le cayó café o chocolate, chocolate, digo, porque este coche va a Brasil, así que toda la gente viene con chocolate, chocolate, chocolate. Y no aguantan a llegar a su lugar. Entonces lo comen en la butaca y, bueno, los conductores hacen las recomendaciones. Che, por favor, tengan cuidado, anuales, ensucien. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Con este material, con este material es buenísimo. Coman, ensucien, dejen acá la parte comercial de la empresa. El Churrarín 817 lo esperamos. A los conductores también, acepto el regalito. Muy bien, muy bien. A ver los churros. Sí, sí, sí. Si les parece, vamos a hacer el test, los asientos en los de abajo, que ya son cama, para que también los prueben antes. Y vos también lo hagas, Facu. Sí, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el... A mí me también me ponen de viajar, te digo... Sí, a mí también. Qué fuerte. ¿De dónde vamos a ir a la hora? Y este va a Bariloche, nos dijeron, porque, bueno, son 36 horas de viaje aproximadamente a Bariloche, así que quizás es el micro más cómodo para viajar. Sí, lo tenemos dispuesto en varias líneas, a Buenos Aires. No solamente disponemos de una distancia larga de lo que es Bariloche, sino, como te mencionaba, también Salta, Jujuy, Corrientes, Mar del Plata. Bueno, son destinos largos. Y, bueno, en cuestiones de comodidad, y obviamente en unidad de cero kilómetros, lo disponemos para que haya el menor nivel de contingencia posible, teniendo en cuenta lo que dijo Carlos, que pueda haber neblina, la ruta, el tráfico, que son cuestiones que no las manejamos nosotros. Pero, bueno, estas cuestiones de seguridad, la que vivió en Agustín decía... Sí. Vamos a dejar pasar los venacios, a ver qué prueben acá atrás. Sí, vayan probando, vayan pasando, así puede... Te estás arrepintiendo, te estás arrepintiendo. No, no, no. Te van a ver a tu viejo. ¿Eh? ¿No? ¿Segura? Sí. Además, seguramente también en las épocas de vacaciones, temporada alta, también la frecuencia de micros aumenta. Sí, 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 sí. Eso nosotros lo aumentamos, obviamente tenemos picos, donde sabemos que la gente viaja más. Julio es una de esas temporadas y la verdad es que estamos disponiendo de todas las herramientas y todas las condiciones para que todos puedan viajar. Bien, ya están haciendo el test. Facu, ¿cómo está? Dice que quiere uno de estos para el living de la casa, dice el amigo acá. ¿Eh? Porque para ver tele, para ver los partidos. A Patronato le pusimos 24 butacas en cada banco de coches. Así que, sí, sí, sí. ¿Estos son los que usan los suplentes de los partidos? Así es. Qué comodidad, igual. Total, es por eso, ¿no? No, además, la comodidad es muy buena para reclinar todo. Dormir es cómodo también, me imagino, están bien acolchados todos los asientos. Si vos te fijás, tiene un, esto que decía Carlos del tema de la modita, cumple la función de que tu cabeza no vaya para todos. La verdad que estos coches tienen esa tecnología y la verdad que en la cuestión de confort se nota y a la hora de viajar es un fundamento, viste, una cuestión a destacar. La verdad, estamos chochos, satisfechos. Gracias por tanto, por el servicio. Y bueno, yo me voy también, se los quiero comunicar. No sé bien, ¿dónde vamos, Lóvenacio? Vamos a estar, vamos a estar. Está listo, está jugado. La UTI va también, mirá. Con estos micros, el ideal es el viaje largo. Vas cómodo, te sentir, sí. Comprar, obviamente, los boletos con anticipación. Bueno, vos nos remarcabas, ¿no? Los beneficios. Sí, 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 tal cual. Comodidad la van a tener, eligen a usted el destino. Si es largo, no lo van a sentir. Si es corto, llega más rápido, nada más. Pero bueno, si están indecisos, Mendoza, Bariloche, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Resistencia, Formosa. No sé, piensen en el lugar. ¿Qué les dicen? Acá decía recién que en una de esas se subían al coche y más o menos lo va indicando para dónde querían ir. No sé si tienen algo previsto, pero la elección es suya. Esa era la base y las condiciones del concurso. La verdad que los felicito por haber sido favorecidos. Un aplauso para la hija, digamos. Un aplauso para Nostalla, dejo. Y nada, lo eligen ustedes. Después nos cuentan. Sí, bueno, gente, gracias. Gracias por tanto, gracias por participar. A seguir participando porque va a haber más sorteos. Bueno, igual vos pará de ganar, que gané una de tus hermanas. Si gana, de vuelta le damos. Sí, vemos, vemos, vemos. Sí, dice que sí, ahora le toca a ella. Porque este premio ya se lo otorgó a los papis. Así que bueno, y sigan ahí pegados al 6, tirando buena onda y va a haber más premios para todos. Los que no ganaron, sepan que va a haber mucho más para ustedes. Estén atentos a las redes de Canal 6 y de los amigos de Plechabuz y Sany. ¿Ok? Si los padres quieren ir de boda de plata, lo que sea, son dos. Perfecto. Si quieren sumar a la hija, no hay problema. ¡Vámonos más! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Adiós sin tres! Que elijan ellos, ¿no? ¡Adiós sin tres! ¡Adiós sin tres! Que elijan ellos. Después lo charlan la intimidad, chicos, a eso, ¿sí? A ver si la llevamos a la nena o no. Pero bueno, si acá de este lado está todo ok, por ahí en esa pueden ir los tres y disfrutar. Ya las otras dos hermanas no, que se queden a cuidar la casa. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Muy bien. La que ganó el viaje tiene la prioridad, podríamos decir. Está muy bien, está muy bien. Y se termina beneficiando también ella. Así que bueno, a disfrutar. Muchas gracias por participar. Y gracias a Lila por tu tarea. Y gracias a Lucas, por supuesto, también por la onda. Lucas, si te parece, repasamos. Si alguien se quiere contactar con ustedes. ¿A dónde se tiene que contactar? ¿A qué redes? ¿Por qué medios se puede contactar? En Instagram y las redes sociales Facebook, flechabuzoficial. Ahí van a ver lo que yo les comentaba. Mucha información, mucha promoción, mucho destino. Nuestras boleterías, nuestros puntos de venta en cada una de las terminales. Para difusión, para comunicación, para dudas que tengan y demás. www.flechabuz.com.ar www.ceni.com.ar Ahí en nuestra página web, central de pasaje en nuestra aplicación también. Tienen beneficios si sacan en las aplicaciones. Como bien decía acá Facu, con tiempo, mejores ubicaciones, mejores precios. Más cómodo. Y se aseguran. Se aseguran de que el viaje va a ser lo más lindo posible. Bien, perfecto. Te agradecemos, Lucas, y a toda la gente de Flechabuz y también de Zenit. Los invitamos a que se contacten con ustedes y, bueno, felicitaciones nuevamente a los ganadores del viaje, del sorteo de Flechabuz. Vuelvo a estudio, vuelvo a piso. Bien, bien. Dale. Gracias, gente. Ahora ahí te lo mandamos nuevamente a Facu y nos quedamos con Lucas en el micro nuevo de Flechabuz. Bien, bien. Excelente, Dalila. Hola, tu trabajo, tu gran tarea junto a Lautaro Cup. Y allí estaban, ¿no? La familia Benacio que han salido beneficiados con este sorteo. Y hay una posibilidad de que pueda viajar justamente Natalia acompañando a sus padres. Estamos esperando entonces a Facundo que regrese, me acompañe nuevamente aquí en piso. Y para adentrarnos ya a lo que va a ser el último bloque de este informate de martes. Así que, si les parece, no se vayan, quédense allí acompañándonos, pero vamos a ir a una pausa. ¡Gracias! 8 de julio, trigésima tercera fiesta provincial del Piroc en el Castillo de Crispo. Al mediodía, gran venta de Piroc por la noche. La gran fiesta. Bandita regional alemana, Edelweiss. Maravillas alemanas. Brisas inmigrantes. Gastronomía típica alemana. Piroc, Strudel, Selva Negra, Kreppel, Tinnikus y muchas cosas más. Organiza la gran familia Edelweiss. Aopician, Plimsy Laje, Carnicería La Familia, Oasis Solario Spa, San José Rectificación y Transporte Fucho y El Fuchito. De lunes a viernes, de 12 a 13.30, hacemos mediodía 6. Un resumen ágil y dinámico sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar en materia informativa en la provincia de Entre Ríos. Te esperamos. Estar calentito en casa es parte de tu mundo. ¿Sabías que 9 de cada 10 partidos de invierno se suspenden sobre la hora? Él se acaba de enterar. Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo, parte de tu mundo. Domingo, 9 de julio, séptima edición de la fiesta regional del Locro en Oro Verde. Predio Los Tordos y Los Sauces. Apertura, 9.30 horas. Más de mil porciones de Locro y una gran oferta gastronómica. Actuarán desde el mediodía, Monchito Merlo y una destacada cartelera con el cierre a toda cumbia de Mario Pereira. Oro Verdeense gratis. Entrada general, mil pesos. Solo venta en puerta. Invita, municipio de Oro Verde. Aquí nos encontramos todos. Porque todos buscamos lo mismo. Disfrutar de un buen clásico. Universo 105.5. Viste el aire de música. Informate todos los días en el mejor diario digital de Entre Ríos. www.desdecrespo.com.ar Órgano oficial del Centro Radial Televisivo y Periodístico de Entre Ríos. Que está integrado por Canal 6 Entre Ríos TV. El Observador del Litoral. Dos pantallas LED de Crespo y las radios FM Latina 97.5. FM Crespo 98.3. FM Libertad 101.9. FM Pasión 103.9. FM Universo 105.5. Y FM Libertador 90.3. Y Canal 7 de Cablevisión Crespo. Seguí disfrutando de la mejor música y la mejor información. Con www.desdecrespo.com.ar Para celebrar su aniversario, casamiento, congreso o exposición, existe un lugar magnífico en sus dimensiones y comodidades. El Castillo. Ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12 en el acceso a Crespo. Con amplia capacidad. Con habilitación municipal, estacionamiento cerrado y acceso pavimentado. El Castillo. Haga su reserva con anticipación a los teléfonos 0343-154-8086-02 o 4951-024 o 026. El Castillo. Seguinos en Facebook e Instagram. Lea gratis las 72 páginas de El Observador en nuestra web www.desdeentreríos.com.ar o www.desdecrespo.com.ar Descarga nuestro PDF que contiene más de 300 notas propias y fotos, el mejor suplemento deportivo, clasificados y un completo suplemento rural. ¿Quiere estar informado? Ingresa a nuestra web o escanea el código QR que aparece en pantalla. El Observador del Litoral ahora se encuentra a un clic de distancia. ¡No te lo pierdas! Las noticias más importantes del día en la edición central de Noticiero 6. En Lluvia de Noticias preparamos una síntesis y repasamos juntos todos los títulos del ámbito internacional, nacional y provincial. ¡No te lo podés perder! En junio, adquirí tu Renault Alaskan financiando hasta 4.500.000 pesos en 18 cuotas fijas y a tasa 68,9%. ¿Sabías que estamos invirtiendo más de 28 millones de pesos en la construcción de las primeras 4 viviendas con 22.000 ladrillos PET fabricados en nuestro parque ambiental? Estarán en el barrio Guadalupe y serán destinadas para adultos mayores. El Observador del Litoral es desde 1986 el único periódico con más de 200 notas propias y más de 200 fotos ilustrativas que te mantiene bien informado y ayuda a los anunciantes a hacer los mejores negocios publicitando en toda la provincia sus productos y servicios. Publicita en El Observador y llega a miles de personas. Seguinos en Facebook como El Observador del Litoral y también en el diario digital www.desdecrespo.com.ar Soy Paula Ludi, nutricionista y siempre recomiendo a mis pacientes tomar agua durante todo el día. Cuida tu salud tomando agua. Elegí Agua Nuestra que está certificada por las normas de calidad ISO 9001 y avalada por las sociedades cardiológicas.